Sepa lo doquier, que con Dios estoy por siempre. Sepa lo doquier, que mi amigo es, por lo que yo, pues en él me transformó, vida nueva me brindó, ahora para el cielo voy. Sepa lo doquier, sepa lo doquier, que algo hay que hacer, vale. Sepa lo doquier, que hay necesidad. Como una brillante luz, en la densa oscuridad, estaré por la verdad. Sepa lo doquier, todos pretendemos una causa por qué hablar. Y fuerte proclaman lo que pretenden buscar, a menudo engañando sin necesidad. Sepa lo doquier, que con Dios estoy por siempre. Sepa lo doquier, que mi amigo es, por lo que yo, pues en él me transformó, vida nueva me brindó, ahora para el cielo voy. Sepa lo doquier, sepa lo doquier, que algo hay que hacer, vale. Sepa lo doquier, sepa lo doquier, que hay necesidad. 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 Gracias.